David de Nino David de Nino era buen pastor, con su rebaño era fiel, tocaba el arpa y con su canción la apacentaba él. Pensaba en el Señor mientras admiraba el cielo azul y le surgían del corazón los salmos de gratitud. Pensaba en el Señor mientras admiraba el cielo azul y le surgían del corazón los salmos de gratitud.